Las vestimentas utilizadas por los cucuruchos durante la Semana Santa son un ícono de la tradición guatemalteca reconocido en distintas partes del mundo. Datan de las primeras procesiones penitenciales que comenzaron en el siglo XII en Europa, en las cuales los participantes salían a las calles formando filas y debían vestir túnicas negras o blancas y se cubrían el rostro para que su acto de purificación fuera anónimo. En Guatemala actualmente se utilizan estas vestimentas moradas y negras. El morado simboliza preparación espiritual y penitencia. Se usa en adviento y en cuaresma. Es el color que lucen los devotos el lunes, martes y miércoles santo, pues sigue siendo tiempo cuaresmal. El negro significa luto por el duelo y es utilizado en las vestiduras del viernes santo, especialmente para el santo entierro. Son complementadas con accesorios como cinturones y capuchas de formas cónicas que han sido modificadas y resultaron de ellas cascos y capirotes. Las mujeres completan su sobrio vestir con madrileñas blancas o negras. De esta forma lucen los devotos católicos durante la Semana Mayor significativos atuendos que les distinguen y contribuyen a la manifestación y fortalecimiento de su fe. Para DCATV informó Jardín Yelmo.